Hola amigos, bienvenidos a Plan Belleza. El día de hoy les explicaré cómo hacer una placa de identificación para tu mascota. Para esto necesitarás los siguientes materiales. Una botella plástica, unas tijeras, un esmalte, un marcador permanente, un aro de llavero, lija, una puntilla o un cautín. Vas a buscar en Google la imagen de la forma que quieres que tenga la placa de identificación de tu mascota. En este caso elegí un hueso y un gato. Abres la imagen y seleccionas el tamaño que quieres que tenga la placa. Si no tienes impresora, puedes poner una hoja clarita sobre la pantalla y trazar con mucho cuidado sobre la pantalla. Una vez trazadas las formas, vas a recortar con mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomamos la botella plástica y le quitamos la etiqueta. Por la parte más lisa de la botella vamos a empezar a cortar. Hacemos un doblez y recortamos un cuadrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos el plástico con el que vamos a trabajar, ponemos nuestros moldes sobre este y trazamos alrededor. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación recortaremos la forma de nuestra placa. A continuación recortaremos la forma de nuestra placa. De todas formas vamos a retirar el residuo de marcador con papel higiénico mojado. A continuación recortaremos la forma de nuestra placa. De todas formas vamos a retirar el residuo de marcador con papel higiénico mojado. A continuación recortaremos la forma de nuestra placa. Ahora con el esmalte pintaremos nuestra forma aplicándole dos capas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tomaremos el marcador y escribiremos el nombre de nuestra mascota y debajo de este el número de contacto. Ahora solo nos queda poner la argolla dentro de la placa y así de fácil podrás identificar a tu mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!